Música 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 A él le toca pescar en el agua y le toca pescar a mi tierra Esta noche lo encontró en la paipa y después lo traballo en la iglesia Yo no tengo la culpa, compadre, de querer, de querer, de querer, se me quiera La picoa la tiene coita, tiene claro que somos sus fiestas Somos conteros, bailando velas, bajando al viento, la ruma en vela De querer se arrojentó y lleno, duro de la oscurrón Hoy lo cantamos, ¡Mamilas becas! Hoy preparamos, ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! Hoy lo cantamos, ¡Viva la fiesta! 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 ¡Viva la fiesta!